Música Báilale a Nueva Era, infamosos del barrio, allá en Trujillo, Brianna Alexa y el infamoso Morales Música Parece que mi vida es la continuación de una vieja historia que había en mi corazón Soy como una moneda que en amor gastó De una mano a otra, sin un valor pasó Borracho de tristeza estoy en la cantina Borracho de tristeza y con el alma herida Y sin ningún cariño me alegre la vida Donde sea que estés Regresa por favor Regresa Regresa Estás escuchando al grupo Música 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 Música